¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva reacción especial, gente, el partido más importante del año. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Buen Fútbol. La Copa de Acción Energy Argentina 2024 en esta Copa Argentina. ¡Qué logo! La verdad que la estoy pasando muy bien en esta Copa Argentina, pero nos toca un rival difícil. Estamos en los cuartos de final de esta Copa Argentina. Juega Boca Junior, el equipo, el Ceneice, que tiene nuevo DT, que es Gago. Jugamos contra Boca Junior. Juega gimnasia, hay una plata contra Boca, mejor dicho, Boca Gimnasia. Jugamos en Rosario el día miércoles 23 de octubre. Lo estoy grabando como siempre anticipadamente. Acá le voy a estar dejando la reacción del logo. Estoy muy nervioso, gente. La verdad que si quedamos afuera de esta Copa Argentina va a ser una decepción total porque tenemos equipo para tratar de salir campeón. Y la verdad que sé que es muy difícil porque tenemos que jugar contra Boca. Y después si le ganamos, jugar contra Vélez. Y si le ganamos a Vélez contra Huracán o Central Córdoba. Díganme en los comentarios si Gimnasia puede llegar a la final. Y díganme en los comentarios quién va a ser el campeón de la Copa Argentina. Si Boca, si Gimnasia, queda Vélez también. ¿Queda Huracán o Central Córdoba? Díganme en los comentarios. La tiene muy fácil Huracán para pasar a la final. Pero bueno, ojalá verla en la final Huracán o Central Córdoba. Prefiero Central Córdoba. Pero bueno, paso por paso. Tenemos que ganar la Boca. Es un partido muy difícil. Pero bueno, hay que ganarlo. Ojalá que no nos bomben, ojalá que no nos roguen el Chiquitapia. Por favor, te pido. Ahora que ganó de vuelta y sacó los descensos. Por favor, no nos robes. Sé que es hincha de Boca y todo lo que... Bueno, sabemos cómo es Boca. Que puede robar con un penal, con cualquier cosa. Es el partido más importante del año. Estoy muy nervioso, gente. No puedo ni hablar. Pero bueno, espero que les guste este video. Recuerden suscribirse, darle al like, comenten lo que quieran. Comenten lo que quieran. Si, gente, estoy muy nervioso, perdonen. Si digo alguna palabra mal o algo, no se ofendan los hinchas de Boca. Si digo en el partido. Pero bueno, nada. Que sea un lindo partido. Y la verdad que, bueno, ojalá que gane el mejor, como siempre lo digo. Y si quedamos afuera, bueno, una lástima. Pero bueno, tenemos que ganar. Vámonos. Si ganamos, jugamos contra Vélez. Si cae, nos vamos ilusionando más. Encima jugamos en Rosario. Ahí metió el gol colazo, el descenso. Bueno, hay un montón de anécdotas buenas para gimnasia ahí. Lo malo del árbitro, que el árbitro también lo eligió Boca. Lo eligió todo Boca, pero bueno, no importa. Vámonos. A donde vayamos, como dijo Méndez. Ahí quiero, ahí vamos. Así que Boca, prepárate. Así que bueno, vamos con el partido, gente. Le voy a estar dejando las alineaciones. Cómo vamos a jugar. Obviamente, nos guardamos los suplentes. Perdón, los titulares para jugar con suplentes contra Sarmiento. Que empatamos 1-1 con suplentes. Y nos guardamos todos los titulares para jugar ahora. Acá le dejo la alineación. Jugamos todos los titulares. Menos está Colazo, menos. Que bueno, Colazo no va a estar porque se desgarró en el aductor izquierdo. Así que una lástima que Colazo no va a poder estar. Pero Valentín Rodríguez va a jugar en su posición. Por favor, Méndez, no pongas a Gallo. Por favor, Valentín Rodríguez. Un partido muy importante. Que ataje el Edesma, por favor. Así que bueno, le dejo las alineaciones titulares. Tenemos que jugar con todo. Hay que ganar este partido, como sea. Porque es el partido más importante. Vámonos, Lobo, todavía con todo. Con fe, con fe. Vámonos, Vito, vamos. Yo tengo fe y esperanza que podamos seguir en esta Copa Argentina. Así que bueno, le voy a decir mi predicción. Para mí el Lobo vamos a ganar. No por penales, porque la tenemos muy difícil. Si vamos a penales con Chiquito Romero, menos complicado. Para mí vamos a ganar 1 a 0 con lo justo. Gol de Castillo. Por favor, confío. Vámonos, Lobo. Vamos con la reacción del partido. Bueno, estamos en una reacción especial. Bueno, Boca, gimnasia. Estoy muy nervioso. Y bueno, acá estoy con Day. Hola. ¿Cómo estás, Day? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Estás en el partido de hoy? Ansiosa. Con las perspectivas muy altas para el partido. Pero... Como saben, ella de Boca. Así que relacionar Boca, gimnasia, en Rosario. Partido complicado para nosotros. Bueno, Boca también es un partido que complica para los dos. Y bueno, voy a decir resultados. Primero vos, ¿cuánto va a salir el partido? Yo creo, para ser justa, quiero que sea un empate. Ninguna discusión. 2 a 2. ¿Y por penales que ganan? ¿Cómo se convierte con mi partido? Nada. Yo. Gimnasia. Boca. Boca, boca. Sí, boca, boca. Entonces, 2 a 2 y penales 5 a 4, 4 a 3 capaz. Sí, también. Bueno, para mí, gimnasia va a ganar este partido. Le vamos a ganar 1 a 0. Yo confío, siempre en mi equipo. Así que... Bueno, vamos luego y... Ahora sí, vamos con la reacción del partido. Bueno, arrancó el partido. Uff, qué nervios, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Le da Chambito Ceballos. Bueno, ¿puedo preparar? Dale, dale, dale. No, un aleno es mal. Ah, fue córner. No le agarró cabaño. Otro problema. Pampo, pobres. Los centros. Hay que defenderlo bien. Tienen muchos. No, saca... No, saca... No sé qué pasa. No, está solo. No. Gol, no te empobres. Vamos. No. Vamos. Vamos. ¿Debe, minuto? Dale. No, recién arrancó el... No, no puede ser. Gol de Boca. Gol de Anselmino. La voz. Sí, ya. Qué mal que despejar. Un gran centro de... No, le jugó bien ahí, ya. Estaba solo. No. Y no, el arquero no pudo hacer nada porque cabeceó muy de frente. Ahí, solo estaba. Bueno, ganó con una serie. Igual recién arrancó. Sí. Y recién arrancó. Recién arrancó. Ay, mirá vos. No, no fue falta. No, no, no. Está pidiendo falta, no creo. Tíralo, 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 tíralo. Sí, mirá. Bien, igual, bien, igual. Bien, igual. Bueno, hay que ir por el embate. Bien, igual. Cuando tiro libre, le va a pegar Cavani, seguro. Le pega muy bien. Igual es para un zurdo. Es para un zurdo, pero bueno, le va a pegar Cavani. Cavani. Uf, bien. ¿Qué me lo mandaste? Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Bien, Castillo. Alguno que le pegue, por favor. Briasco, pegale vos. Pegale vos, Briasco. Bien, bien, hay que pegarle. Bien, bien. Bien, Uy, bien Ledesma, bien Ledesma. Le va a pegar. Mirá lo que hizo. Uy, bien Ledesma. No. Bien Ledesma. Bueno, bueno. No era para pegar regallo, pero bueno. Está bien. Son tres, son tres. Pero son tres, dale. No, se les fue, se les fue. A nosotros, a nosotros, a nosotros. Bien, bien Ledesma. Porque se la había ido antes. Bien, Max. Bien, Max, bien, bien, bien. Dale, vamos a marcar, vamos a marcar. No lo dejes venir. Ay, pensé que era bueno. Ay, yo también. Yo le quedé, ¿qué? ¿Qué? ¿Corner? ¿Corner? Ahora ha sido corner. Bueno, terminó el primer tiempo. Hasta ahora, Boca va ganando un a cero. Partido difícil. Yo creo que Ignacia está jugando medio flojo, la verdad. Pero bueno, dentro de todo, tiene mala pelota. Pero bueno, Boca hizo el gol y bueno. Lo hizo muy rápido. Estaba en un minuto nueve, gol de Anselmino. No lo puedo creer. Pero bueno. ¿Cómo viste el partido hoy? Primero que nada, muy peleado de los dos estipos. Boca está dando un poco más. Ignacia tiene que encarar más en el gol. Que están así de cerca para... Claro, definir más las definiciones. Y el arquero, sí, acá está toda. Pero tienen que afilarla. Si no, no van a meter nada. Sí, gracias a Ledesma no lo metieron otro más. Porque bueno, Boca ha llegado. Bueno, tiene más jugadores de jerarquía. A cabaña, a víncula. Pero mejor es Changuito Ceballo. Está jugando muy bien también. Pero bueno, nada. Destacable del partido de gimnasia es Augusto Max, que está jugando bien. Briasco también. Pero bueno, la actitud está siempre. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Ojalá empatar o que Boca amane. No sé. Que gane también, no sé. Así que bueno, vamos al segundo tiempo. Estaba por arrancar en el segundo tiempo. Pero pasó algo inesperado. Se están peleando los hinchas de Boca con los de gimnasia. Se tiran butacas de todo. Están rompiendo todo. Están rompiendo todo, sí. Y se armó el lío, en serio. Los jugadores se meten también. Alcanza a tranquilizar un poco para que se pueda reanudar el partido. Ojalá que no se suspenda. Porque la verdad que es un partido de fútbol que uno quiere ver. Y no está bueno. Pero bueno. No sé qué arrancó encima. No sé si arrancó Boca o arrancó... Ah, mirá ahí. Ah, se están tirando de todo. Todo, todo, todo. Acá porque están ahí y se ve. Hasta las barreras. Ah, los jugadores también tiraron una... Tienen una pelota malo. Tienen una pelota malo. Qué feo, ¿no? Un conflicto feo. Conflicto feo. No sé qué va a pasar. No sé si se va a reanudar. La verdad que lo dudo. Si suspende sería... La policía está tirando... Malas. Y ahora llega la policía, más policía... A donde está el pulmón. La quieren romper ahí los de Boca. Quieren ir. O sea, quieren ir a... No, mirá, mirá. Está yendo todo. ¿Qué pasa? Por favor, que se solucione esto. Sí. No es que todo Boca está... O todo tiene una situación en la región aparte. Pero los dos. Pero afectan todos. Afecta el problema también afuera. Ahí está Fernández desatando las banderas. Uhhh. Se está escuchando... Uhhh. No, 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 no. Terrible lo que pasó. Esto recién arrancó. Salieron los jugadores a la cancha. Iba a arrancar como tiempo tranquilamente. A la derecha va a estar hinchada de Boca. O los hinchas de Boca. Se están colgando por arriba de la Prado. Y te acaban de usar. Para confiarles a la Prado y cruzarse algunos por arriba. Y los policías, claro, tienen que ver que no se peleen en techo. Bueno, ya se grabó dos minutos esto. Bueno, les aviso cuando pase algo. Algo más o no sé. Bueno, se acaba de abrir un cordón de... Tiraron bengalas, ¿eh? Se acaba de abrir un cordón y todos los hinchas de Boca van a pelear. No sé. Estaba enamorado por incidentes en el estadio. Esto siempre pasa. En la cancha de New World, no sé. Siempre pasa algo. Tiene que pasar algo. Sí, es Copa Argentina. Yo sabía que iba a pasar algo así, pero no sabía que tanto. Bueno, vamos, ¿eh? Se renueve el partido. Sí. Se renueve el partido. Arranca el segundo tiempo. Yo creo que lo de Riquelmo fue increíble. El presidente fue a calmar a todo el hinchado de Boca y... Si no fuera por él, no se calmaría nada. Ni los policías. No, no, ni los policías hacían nada. Bueno, ahora sí, a mejorarlo. Vamos, ¿eh? Allá. Uno. Otra tojada madre de demás. ¿Cuerpo? Vamos, 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 Lovito. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pégale, Waldo. Pégale, ¿eh? Ay, Dios, no. Marcarlo, 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 marcarlo. No, 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 no. No, 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 no. Dale. Ay, no fue el gol de milagro de Cavani. Lo querró. ¿Viste lo que se va a agarrar? No. Travesaño fue. Yo no veía la pelota, digo, me quedé como sorprendido. ¿Qué pasó? No, ¿qué fue? No, no sé qué fue. Dale, dale. 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 Bueno, la paracabeciana va. Uy, menos mal quise. Dale, dale, dale. Uh. Menos mal quise. Ojalá. Dale. Bien. Bueno, estamos afando. Dale. 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 Tiene una buena. Vamos, vamos. Te la dejó la pelota. Sí. Se fue para acá. Bien, gallo, bien. Gente. Bien, le desma. Bien, le desma. Bien, le desma. Bien, le desma. Dale, dale. Vamos a jugar algo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ahí vamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámoslo! ¡Gol! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Blasis! ¡Vamos de Blasis! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora el empate! ¡Bien, loco! ¡Bien! Creo que se le escapó el arquero Obrecht, ¡vamos! ¡Se le escapó solo! ¡Por fin llegó! ¡Se merecía! ¡Se merecía! ¡Sí, merecía! ¡Merecía el empate! ¡A ver, de vuelta! ¡Se le escapó el arquero! ¿Sabés que se le escapó el arquero? ¡Se le escapó! ¡Se adelantó mucho también! ¡Sí, se le escapó el arquero! ¡Bien, de Blasis! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora ganarlo, vamos! ¡No, no te puede pasar así! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dale! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué mal que le pegó! ¡Le erró mal! ¡Ay, me da miedo acá, eh! ¡Bien! Le van a pegar, eh... Sí, no, me parece. Están tirando cosas, eh. Están de gimnasia. ¡Ah, no! Era la camillera de... ¡Jaja! ¡Dibujo! ¡Avení, en tíbalibre! ¡No tenía camiseta, pintado! ¡No llegaba, no llegaba! ¡Avení, tíralo! ¡Avení, en tíbalibre! Amorillo, ¿pa' quién? Dale Para un jugador de gimnasia le sacaron una bolita Y me está protestando afuera Dale Bien No Dale No No Sacala Dale Sacala, bien, 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 bien Bien, 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 bien Se pegaron entre ellos Creo que se pegaron entre ellos dos Bueno Terminó Sacaba a Frey Oh Oh, Dios No puede ser que se sufra pronto, Dios Bueno Terminó el partido Terminó el partido ¿Qué decir? Un análisis de segundo tiempo Gimnasia mejoró Lo empató Y ahora estamos en penales Es lo único que puedo decir La verdad que Un partido difícil, muy difícil Muy difícil Como es Boca, muy difícil Y bueno Llevarlo a los penales un montón ahora Que pase que es el mejor Que gane el mejor ¿Tenés algo para decir? Que nada Que en el segundo tiempo ahí sí Le agarró un poco más gimnasia Y puedo hacer otro gol Que para mí se lo remerecía De hace varios goles Pero que ya lo agarraron Pero bueno Sí, Boca con los cambios fue muy malo Creo que los cambios que hizo No, no, no Creo que es enorme Pero se lesionó Fue los cambios Yo no hubiese sacado Al Chambito de Vallo Pero bueno Y Gimnasia hizo buenos cambios O sea, hizo malos cambios Boca Y Gimnasia hizo bueno Entonces bueno Eso fue lo que pasó Vamos Ledesma Te tengo fe Y bueno Bueno, voy a tener que a Brey Como el arquero de Bogotá No está Chiquito Romero El arquero de ellos Es especialista en penales Eso es bueno Pero Brey también ataja penales Así que Hay que confiar Hay que confiar Vamos a ver qué pasa En los penales Bueno No está Chiquito Pero está Brey Bueno Arranca pateando el lobo Va a arrancar pateando De Blasis Vamos por favor ¿Qué está pasando? Gol 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 Vamos Marjitos Rojo Gozo de final Vale No, quédate quieto Gol 1-1 Pateó re bien Pateó muy bien Bueno Va Castillo La adivino La adivino Sabes que partió bien Castillo Pero la atajó re bien La adivino Se acertó Mira al otro lado Castillo Al otro lado Y va Merentiel Vamos Merentiel Vamos 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 Bien le des más Por favor Te pido ¿Sabes que te pido Al final Decime que sí No, 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 no Terrible No, no, no Terrible No Este no cumple El arquero Se está divirtiendo Con nosotros El arquero ¿Por qué tiró al medio? Se la tiró al medio Sí Toma, te le paso No, igual Se tiró para este lado Y la atajó igual Ah, el láser también Por favor Fíbal Gol de boca Se define Sí, ya se va definiendo Y el machete no le sirvió No Ay, ¿por qué es el láser? ¿Por qué patearon por el lado de boca? No, no, olvidate Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Todas atajó Todas Ahí tenés Nuevo chiquito Romero Y chiquito Romero nunca mata Bueno, si mete Jiménez Gana boca Ya Ya la veo venir Tiene que atajarlo, ¿no? Para que pase algo Inesperado Por favor Lo erró Lo erró Lo erró Lo erró Jiménez Y bueno, ahora hay una oportunidad Clave de gimnasia Tenemos que hacerlo Y que erre boca de vuelta Por favor Bueno, si erra Salazar Boca está en semifinal y perdemos Bueno, si erra Salazar Tiene que errar boca después Así que la tenemos muy complicada Pero vamos, Salazar a cero por lo menos Dale Ya está Ya está Ya está Ya está Me despido Chao Cuatro penales atajó Ebrei Terrible Bueno, pero Bueno, ganó boca Muy bien, muy bien jugada Ya está Ya está La pelearon hasta el final Yo creo que en el partido Fue muy parejo Fue muy parejo Pero bueno Boca mereció Mereció más Mereció más Por penales Y también en el partido Pero bueno Bueno Afuera quedamos Por penales En el Copa Argentina Pasó Boca Y vamos a ver si sale campeón Porque tiene que jugar contra Vélez Y después la final Oh, sí Contra Huracán o Central Córdoba Así que Bueno, buen partido Fue muy bien grabado Sí Y yo creo que Salazar Tenía que haberlo tirado ya Así que Está bien el tío Muy bien por Bray Acaja muy bien Muy bien Muy, pero muy bien Aprendió un montón Sí Así que bueno Mirando Obrei Lleva cinco penales atajados En la Copa Argentina Terrible Y después el no penales Cinco penales atajados Claro, porque atajó Contra Talleres también Principalmente se había hecho fuerte Chiquito Romero De su llegada Y lo superó Porque dijeron que Chiquito Romero Ya estaremos viendo Las estadísticas Pero no recuerdo Que haya atajado Cuatro de cinco ¿Sí? Muchas tantas Muchos pasajes Boca lo tuvo Gracias a Chiquito Romero Pero cuatro de cinco Bray que estuvo a la altura Un partido Una noche Que tuvo Todos los condimentos Mucho más De los que imaginábamos En el comienzo ¿Qué pensó el partido? Que no sé Para terminar Que Un partidazo Sí, fue un repartido Primero estuvo repeliado Gimnasia y Boca También estaban los dos ahí Para meter Primero fue Boca Después fue Gimnasia Y después en los finales Bastante bien Boca Y Gimnasia La verdad Hubieron algunos jugadores Que Sí, la peleamos Hasta el final Pero igual Todos La peleamos Hasta el final O sea Ahí Y ahora En el final Boca Contra Vélez Vamos a ver Lo que pasa ahí ¿Qué? 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 Allí para charlar Contra Vivera Ahora vamos a elegir Al jugador Ponte Ven partiendo El jugador Que mayor rendimiento ¿Qué? ¡Gracias!